Bueno, Corillo, nos ganamos un trofeíto. Vamos para allá ahora. Estamos grabando esto en vivo y a todo color. Dímelo, Corillo, bienvenidos a un nuevo vlog. Nos estamos dando visita, estamos diciendo presente a este car show, que es básicamente de Toyota. Y pues, hermano, hace tiempo estaba loco por sacar el carro. Y lo trajimos para acá, pero les tengo una sorpresita. Me encontré con un gemelo mío que tiene básicamente el mismo carro que yo. Literalmente idéntico al carro mío. Sí, ¿no? Está bien. Por aquí el Yoli, siempre. Ahora Yoli es la colita. Estoy en la maleta de mote hoy. Y nada, Corillo, van a haber partes en las cuales voy a cortar por la música, por el boceteo. Creo que el micrófono va a agarrar bastante bien lo que es el sonido. Pero nada, Corillo, quédense en este episodio. Les voy a mostrar algunos de los carros. Recuerden de suscribirse, denle like, denle a la campanita y compartan este contenido. Moze 350, quédense para este vlog. Mira, Corillo, este, aquí está el Corillo de los Big Amigos. Ahí está el pana bloqueando la parte de atrás. Este, los otros panas están por acá atrás, chequeando la GR. Vamos para allá para ver los otros. O sea, les quiero hacer un videíto más o menos cinemático para que vean un poquito de algunos de los carros que hay aquí, para que más o menos quiquen con lo que... Quiero pedir disculpas porque quería hacerle esto en un live streaming, pero no puedo. La señal está bien mala aquí. Testié ya la velocidad del internet y está mala. O sea, no puedo hacer mucho. Así que nada, les voy a enseñar aquí y les voy a mostrar un poquito de los carros que hay aquí presentes. Vamos para encima. Mira, Corillo, tenemos que darle un shout-out a la gente de Toyota Bash, al evento de Toyota Bash. Aquí es que estamos. Aquí están los jueces. Son los que van a juzgar los carros. Este, nada, vamos a echar un vistazo aquí de alguno de los carritos que tenemos aquí en el evento. Alguno de los carros que tenemos aquí. Este está colado. Este no tiene que estar aquí. Pero, esto está bien chévere. Corollita, miren esta belleza, Corillo. Miren esta belleza. Motor Beams en esta belleza de Corolla. Miren esto, coño. De verdad que hay que dársela a este Corollita. Está bien chulo, de verdad. Otro Corollita más aquí, con su motor Beams. De verdad que este carro yo creo que lo diseñaron para que le pongas cualquier motor literal. De verdad que sí. Esto le ponen rotativo, le ponen dos a Z, le ponen S. Yo he visto ya todos los motores habidos y por haber en estos carros. Por aquí tenemos otra Corollita, en esta belleza. El motor que muchos detestan, porque dicen que es el motor dinosaurio. ¿A qué me acuerdas de esto? Esto me acuerda a los civics de esos del 95, de un palo que le ponen a esta godienda. Sí, pero esto es más viejo que es. No, yo sé, pero eso no se me acuerda. El país mío tenía un civics de esos y le tenía... Tú sabes, tú sabes el detalle de estos carros. El detalle de estos carros es que yo tengo un pana. Tú sabes quién tú eres. Que es being hater. Él dice, ah, que esos motores 3TC, 2TC, que sigue esto, que lo otro. Pero esos motores siguen corriendo nueve. Con su ingeniería de este dinosaurio, nueve y ocho. Aunque les duela. Y hasta en categoría del motor los parte ustedes. Así que, no pueden quejarse de que el motor es esto, el motor es otro. Porque el motor es un motor que aguante, que da duro. Pero están saludando todos los días. Aquí tenemos un Cressida. Digo, un Cressida no, un Mark II. Sigo diciendo Cressida. Un Mark II. ¿Pero Cressida qué es? Cressida es otra raza. ¿Otra raza? Es Toyota, pero es otra raza. Pero mira lo que tiene en la audiencia. Sí, tiene un motor de ocho cilindro. Que, pues si no te diste cuenta, es un motor de ocho cilindro. Sí. Esto es un 1-O, un Z. Siempre me cuesta trabajo decirlo en inglés. El 1-U-C. Es que me lo aprendí tanto en inglés. 1-U-Z. Sí. Y sabes qué, by the way, yo creo que esto no es un Mark II. Esto es un Cressida. Y tiene los emblemas de Mark. Y tiene los emblemas de Mark. Cressida. Le pusieron los emblemas de Mark, ¿verdad que sí? Qué duro. Este es el pana. De verdad, súper duro. Mira, pregunta irrelevante, pero quizá relevante. Mira, mira los corollitos, hermano. Los SR5. Ya, lo que es chulo, miren. Están bien cuidaditos. Está bien duro. Están bien cuidaditos. Fuera los del ciclón. Bueno, coro, seguimos aquí. Este, está chispeando. Oh, algo que les tengo que decir y también. Jolly, tienes que saberle esto. Yo ayer, esta madrugada, bueno, ayer no esta madrugada, estaba bien jodido. Yo, papi, estuve vomitando. Es verdad. Con papi, he hecho mierda. Me jodí por, por. ¿Pero qué fue? Comí algo ayer que no me cayó bien. Sí, porque estás bien hoy. Papi, resucité con lo que me comí. Corillo, está chispeando. Vamos a tener que secar los carros rapidito. Ah, tú vas a... ¿Tú tienes los cristales abajo? Sí, yo tengo que los cristales abajo. Se tiró el agua a cero. Bueno, corillo, tuvimos que venirnos para acá, para el carro, porque está lloviendo. Este... Lloro aquí adentro. En verdad, en verdad, el cachorro está bueno, está tranquilito, como que le bajaron un poquito, como que se han mantenido bastante controlado con esto, lo de lo que es la música alta, el boceteo y todo lo demás. Pero el calor está a otros niveles. Ahora depende de qué se va a poner la humedad, porque la lluvia. Ahora vamos a ver el vapor de la carretera, por el agua, para que se ponga más caloroso. Sí, pero en verdad, en verdad. Los magnates, los magnates. Esto es como un carro para tenerlo así como un chaser, que eso es... No sé si te fijaste, pero el crecido aquel tenía un teléfono adentro. Pero las butacas se veía así como un flow Mercedes, que es como que lujoso. Sí, sí, supuestamente esta fue como que la antesala a los carros lujosos. O sea, esto no, obviamente... Bueno, sí, mira, esto que tiene flow madera, el color brown. Pero sí, para que tengas una idea, el BMW se quedó con el mismo interior. O sea, ellos vinieron con estos interiores desde el E36, que será del 94, 95, hasta el 2005. ¿Tú veías estos BMW de esos tiempos? Brown por dentro. Todos eran así, con estos que así, como flow mármol. Es un mármol brown, ¿verdad? No, no, eso no, eso no, eso no corre, eso no corre. Es decir, ¿a cada cuánto tú le haces el camión certificado de esto? Nunca. Esto es aceite por ahí para abajo, ya. ¿En serio? Claro, usted. Te lo juro. ¿Tú no le has hecho un camión certificado nunca? Una vez, desde que lo compré, ya va más de un año desde que lo compré. ¿Por qué? Porque yo soy así con este tipo de carros. Pero qué tipo... Esto es para darle, para romperlo. Está bien, pero por lo menos romperlo con aceite bueno. No. Vete, parcarado. ¿En verdad? ¿O es para la cara? ¿En verdad? Yo que soy tan como mierda con el Subaru, yo lo hago a 3.000 millas. Lo tengo que hacer cada dos semanas casi. ¿Y te ha fallado el carro? No, lo que pasa es que no está tuneado. ¿Pero te ha fallado? ¿Fallado cómo? De que te... De que te... Que sí, eso. Que te ha dado como un falleteo en algún momento. El fallo que tiene es por el intake. Porque está... ¿Pero te ha fallado? Sí, me ha fallado. Ese es el detalle. Eso, si te ha fallado... Este cabrón. Y yo sin cambiar el aceite, este cabrón nunca me ha fallado. ¿Pero qué modificaciones tú le tienes? Eh... Tubería directa. Ah. Tiene intake. Ok. Este... Diferencial soldado. Ok, eso es... Este... Y ya. Está bien, pero ahí me cogiste. Coche... Coche modificado. Desde que yo puse el intake, es que empezó a... Ya no falla, no falla. Eso es para que te entiendas la diferencia entre Toyota y Subaru. No, y yo te lo voy a dar. Pues yo tengo un Toyota y tú un Honda. Y tú le pones a dar todos los cantos que tú quieras un Honda. Y va a correr normal. Pero... Mira, se movió el deboceteo, ¿podemos grabar aquí ahora? Sí, no, no. Pero, es un Subaru y es la verdad, aunque yo tenga uno, tú le pones cualquier cosita y tienes que tunear. O darle suave hasta que tunee, como yo. Que tengo que tunear. Ahora sí. Tengo que comprar un tripod mejor. ¿Cómprarle con el que yo tengo? Sí, algo así, algo así, algo así lo que quiero comprar. En verdad yo no lo compré, me vino por la cámara. Ah, pues, coronaste. Sí, yo coroné con esa venta, con esa compra. Pero sí, como yo le dije al pana, yo voy a hacer este cajón completo, lo voy a hacer white body, quito y toda la vuelta. Bueno, si le vas a poner un 2JZ, tienes que pagarle los poderes. ¿Ese es tu daily o tú tienes un daily? ¿Ese es tu daily? En eso y todo, me parquien lo brineme porque dejó la ensambla de BM y eso. Quienes para acá. Si acaso, pues si empieza a llover. Bueno, Corillo, un pequeño update. Volvió a llover de nuevo. Bueno, pues, son cosas que pasan, cosas que están jugadas de control de nosotros. Estamos esperando aquí a ver si, a ver cuándo anuncian los trofeos y vainas. Para, a ver si nos ganamos algo o qué sé yo qué. Bueno, Corillo, están dando ahora la rifa. Están anunciando los ganadores de la rifa. Y ya después de la rifa, pues, esperamos que den los trofeos. Vamos a ver. Bueno, Corillo, nos ganamos un trofeito. Vamos para allá ahora. Estamos grabando esto en vivo y a todo color. Están anunciando los ganadores de la rifa. Por lo menos. Bueno, en eso, Corillo. Best new Toyota. 5, 2, 3, 61. Bueno, Corillo, y con esto concluimos el episodio de hoy. Como ya ustedes vieron, ya les mostré. Como ya les dije, Corillo, hay un sol encendido, ya salió el sol. Ganamos el mejor Toyota New School. El Toyota mío, pues, fue el que ganó. Mejor. La nueva escuela. Así que nada, Corillo, no tienen. Nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, darle like, dejarle a la campanita y chequeamos.